...laudía por aquellos que han saltado la valla desde Marruecos, por aquellos que han saltado la valla, porque sí, nosotros queremos que vengan con nosotros, y lo queremos, y lo queremos, de verdad, queridos amigos, porque son los mejores, los más valientes. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque, amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Pues lo acaban de escuchar a la señora Carmena diciendo que quiere que toda la gente salte la valla de Melilla. Y de esos lodos, amigos, estas tres pentales. ¿Se acuerdan lo que pasó la pasada semana? ¿Cómo Ceuta fue invadida directamente por el sátrapa marroquí? Pues estas cosas pasan cuando en el gobierno o en otras instituciones, tanto de ayuntamientos como comunidades autónomas, pues tenemos a individuos que son unos irresponsables. Gente que habla porque es gratis, pero si cada vez que hablar y dijeran estas cosas tuviera unas consecuencias, pues lógicamente no hablarían. Esta semana hemos vivido un auténtico terror en la ciudad hermana, en Ceuta, en la ciudad española de Ceuta. Ha sido invadida por orden del sátrapa marroquí. No ha sido un caos migratorio, no ha sido un problema humanitario, no, no. Ha sido una invasión en toda regla. Y atención, amigos, atención, que el sátrapa ha visto que España no responde. Que en España no hay puño ni guante para lanzárselo. Por lo tanto, el sátrapa, atención a esta noticia, y esto ya lo decimos en exclusiva, el sátrapa prevé una segunda marcha verde. Pero en esta ocasión no solo va a ser para Ceuta, sino también para Melilla. Porque ya lo ha hecho las Islas Canarias, amigos, que son los tres objetivos de Marruecos. La excusa peregrina que ha dado para esta invasión es absurda. Es cierto que tenemos un gobierno de chiste, que tenemos una ministra de Asuntos Exteriores que es un espantapájaros. Pero, amigos, Marruecos es un enemigo a batir. Ni es un vecino bueno, sino un vecino complicado y agresivo. Y lo estamos viendo. Y España todavía no ha racionado. Hoy tendremos un superprograma en ese sentido, amigos, porque vamos a hablar de todo lo que pasó de verdad en Ceuta y que ocultaron muchos medios de comunicación. Pero también vamos a hablar, amigos, de lo que ha dicho Pedro Sánchez en esa Agenda 2050. Ha dicho Pedro Sánchez más o menos lo siguiente. Que en el año 50 vamos a tener casi un millón y medio de personas entre las edades de 3 años a 23. ¿Por qué si lo normal sería que nuestra población creciera? Dice Pedro Sánchez que se va a reducir en el año 2050 un millón de personas entre esa franja de edad. Atención a esto que dice Pedro Sánchez, que es muy llamativo con lo que está pasando y con lo que ustedes saben que se están poniendo. Atención, amigos, que esto que ha pasado puede ser el principio de esa Agenda 2030 decisivas para controlar sobre todo la población mundial. Y esa población mundial la pueden estar controlando por medio de determinadas sustancias que ustedes voluntariamente puede que se estén poniendo. Ojo a esta noticia. Y por último, hablaremos del premio Princesa de Asturias. El premio que han dado los señores de la Fundación Príncipe de Asturias a una bruja satánica, a Mariana Abramovic. ¿Cómo se puede pasar esto en España? ¿Cómo su majestad, el rey, en este caso la fundación que representa a su hija, ha podido dar un premio a una bruja satánica? Todo esto lo vamos a ver en este programa que tenemos para todos ustedes, porque hoy tenemos un auténtico programón que no se lo pueden perder. Con nosotros van a estar, como siempre, los mejores. Con nosotros el gran Carlos Cuesta. También estará en el programa de hoy José Antonio Vera, que estará en los estudios, para hablarnos de la crisis de Ceuta. También en los estudios estará el señor Pedriguero, desde Sky, nuestro querido Pedro Luis Pedrosa, hablándonos de esta situación tan difícil, para hablar de los Illuminati, nuestro querido Rats Salán. Y también estará Ricardo Picatoste, para hablarnos de la bruja Abramovic. Atención, la bruja Abramovic, que es increíble, amigos. Le vamos a enseñar a ustedes cómo se cocina una misa satánica. Es lo que hizo la bruja, amigos. Y, de hecho, en esta invitación a cocinar una misa satánica, pues estuvieron personas de muy alto nivel del gobierno de los Estados Unidos. Le vamos a recordar dónde nos pueden ver. En la TTT de Madrid, a la frecuencia 48. Online, en la página web, el distrito.es o tres us dobles, distrito.tv.es. En Twitter, arroba mundo al rojo, hashtag mundo al rojo. En Facebook, en distrito.tv. En Telegram, barra distrito.televisión. En YouTube, en distrito.tv o distrito.televisión. Y desde aquí darle un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros que nos ven por YouTube. En Dailymotion, barra distrito.televisión. También nos pueden ver en nuestro canal del Club Patriótico, en www.patreon.com, barra distrito.televisión. Aquí, amigos, ustedes tendrán, todos los que son miembros del Club Patriótico, tienen contenidos exclusivos. Nos pueden mandar al teléfono de WhatsApp pues todos sus mensajes al teléfono 669-728-673. Y también, si ustedes quieren información complementaria de la cadena, de todos los programas que hacemos aquí en la cadena, pueden mandar el siguiente texto. Quiero información al teléfono 669-728-673. También se pueden ver en Distrito Televisión por medio de las aplicaciones. Se pueden descargar la aplicación para dispositivos Android. También la aplicación, se pueden descargar para los Smart TV, las televisiones inteligentes, tanto de LG como de Samsung. En los 5TV Steep, tanto de Amazon, de Xiaomi, como de Amazon. y si ustedes tienen la plataforma Orans, Justel o Yoigo, se van a la sección de aplicaciones y se pueden bajar Distrito Televisión. Y los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y vamos a empezar, amigos, porque son muchas cosas las que tenemos que ver hoy. Son muchísimas cosas. Y, sobre todo, tenemos que hablar de ese simulacro, de ese simulacro de Marcha Verde, amigos. No son refugiados políticos. No. No es una crisis humanitaria. No. Es la utilización de la población civil para la toma de territorios españoles. Eso es lo que vimos el pasado, esta semana. Esta semana hemos visto algo que ya se repitió con la Marcha Verde en el Sáhara como Marruecos ha puesto a prueba al ejército español y, sobre todo, al gobierno español. Y ha visto que el gobierno español está formado por una panda de espantapájaros, por una panda de inectos y de cobardes, con un señor, como el señor Marlaska, que es que da pena ya. Iba a decir otra palabra. Con la señora Laya, que es como un pollo sin cabeza y con el presidente más cobarde que ha tenido la democracia española, que es el señor Sánchez. Nos acaban de humillar, acaban de humillar ante el mundo al gobierno de Pedro Sánchez y la respuesta de España es nula y la respuesta de la Unión Europea es nula. Sin embargo, amigos, Marruecos ratifica en lo que ha hecho dice que lo ha hecho y lo volverá a hacer si España vuelve a recoger al líder saharaui y, además, los Estados Unidos de América apoyando al sátrapa de Marruecos. La situación se complica cada día más y es que se viene a venir, amigos, es que se viene a venir. Es que España no puede estar en este constante tsunami territorial con las congadas congadas en manos de traidores con Cataluña en manos de golpistas, con un gobierno al merced de los enemigos de España, con un Pedro Sánchez que ni está ni se le espera, que no se ha enterado de lo que es la geopolítica y la geostrategia. Porque, amigos, a Pedro Sánchez le importa todo un bledo, solo le importa mantenerse en la Moncloa, pasear en su falcón y que Redondo le diga que qué listo y qué guapo eres. La humillación ha pasado todos los límites, amigos, en medio de un ataque organizado por el gobierno de Marruecos, el gobierno de España se dedica a darle dinero para que continúen atacándonos a estos señores. Es lamentable, es vergonzoso, amigos, porque estamos hablando de una lucha histórica. Aquel que piense que Marruecos se va a quedar donde se ha quedado, habrá que recordarle que a lo largo de la historia España siempre ha tenido una amenaza en su frontera sur. Habrá que recordar que fuimos invadidos durante 800 años, que tardamos 800 años en echar a los moros de España. Habrá que recordar que las plazas tanto de Ceuta como Melilla han sido constantemente acosadas por el sultán de Marruecos. o tendremos que irnos todavía más cerca que no hace tanto tiempo, 46 años, año 75, la Marcha Verde, como los moros, amigos, disfrazando a los militares de personas civiles, asaltaron el Sáhara. Y es que el paso está muy claro, el paso está muy claro, Sánchez, que no te enteras de nada. Desde el 11 de marzo del 2004, el paso de este señor, de Mohamed VI, es quedarse con las Islas Canarias y las dos ciudades autónomas. Y además, las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que por cierto, si nos atacan, la OTAN no nos defenderían. Y ahora vemos que el socio preferencial de los Estados Unidos en el paso del Estrecho es Marruecos. Porque es que Biden, el pelagato de Biden, ni siquiera te ha recibido Sánchez. Porque esto es lo que pasa cuando haces un gobierno con los chicos de Caracas, con los golpistas de Cataluña, con los terroristas de la ETA y con los racistas del PNV. Esto es lo que pasa, que eres al armerreír del mundo y nadie se fía de ti. Y España, amigos, solo tiene una oportunidad y es defenderse de esta agresión, de esta agresión que ha dejado al pueblo español y al pueblo de Ceuta totalmente tocado. Porque yo me pregunto ¿dónde está Europa? ¿Cuáles son las sanciones que Europa va a imponer a Marruecos? ¿Cuáles son las sanciones que España va a imponer a Marruecos? No, no. Todavía llega la embajadora de Marruecos aquí en Madrid y dice que estas son las consecuencias de no hacerles caso. Un país tercimundista poniendo a España de rodillas. Porque en España, amigos, ha desaparecido la dignidad gracias a este pelagatos de Sánchez y a esta chusma que nos gobierna. Es lamentable y aún no le lleve la sangre ver lo que ha pasado, ver cómo se asaltan nuestras fronteras y lo frágiles que somos. No porque nuestro ejército sea frágil, no porque nuestras fuerzas de seguridad sean frágiles, sino por las órdenes de los políticos inútiles que tenemos. Porque tenemos gente para que esto no pase. Lo decía el señor Abascal, hay que militarizar directamente las fronteras porque Marruecos no es un país amigo, Marruecos es un país vecino, pero un vecino muy peligroso. Y atención amigos, y lo veremos en el programa porque las noticias que nos llegan ya de expertos es que esto ha sido un tanteo, esto ha sido atención, un simulacro de Marcha Verde y han visto que es muy fácil tomar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y hay que recordarles a todos que es que Canarias ya ha sufrido esta Marcha Verde con casi 30.000 personas. Es que esto no es una broma Sánchez. Amigos, lamentable y esto nos pasa por tener políticos pelagatos, políticos de tercera porque aquí hubiera pasado con Rajoy seguramente igual, seguramente igual. El único que le eche un poco de valor es el señor Aznar que le paró los pies pero mira, le hicieron un 1CM y aquí el poder español se puso de rodillas ante el golpe que se dio el 1CM. También tenemos que hacérnoslo mirar porque una nación desaparece cuando sus habitantes dejan de defenderla y eso quiero que lo tengan ustedes muy claro. España desaparecerá cuando los propios españoles dejen de defenderla y parece que cada vez la defendemos menos ya no solo nuestros políticos que somos los que nos han votado sino la actitud de muchos españoles que a veces dan vergüenza. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos cobardes como Sánchez porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? en estar bien informados. Y amigos, vamos a seguir porque hoy es un programa muy especial pero hay que tratar otros temas que los vamos a ir tratando poco a poco aunque luego vamos a tratar en profundidad lo que ha pasado en Ceuta y concretamente tenemos que tratar lo que dice el señor Iceta atención que abre las puertas a la autodeterminación del País Vasco dice la aceituna rellena que puede plantearse nuevos retos atención lo que dice este bolíndre el ministro de Política Territorial y Función Pública Miguel Iceta ha abierto la puerta a un referéndum de autodeterminación en las vascongadas como prevenda a los nacionalistas del PNV y a los proletarras de Bildung en una entrevista publicada el pasado domingo en el correo y la misma semana en que ha firmado la cesión de la competencia de prisiones al gobierno de Íñigo Urcullu Iceta ha declarado que los vascos tienen un autogobierno reconocido pero pueden plantearse nuevos retos respecto al derecho de autodeterminación que reclaman los socios de Pedro Sánchez el ministro de Política Territorial se muestra conocedor de que hay una reforma pendiente del estatuto y un debate sobre si debe contemplar o no el derecho a decidir señala según la entrevista recogida por Europa Press atención lo que dice este mentecato ojo a esta noticia porque tiene un calado profundo o sea lo que está haciendo el gobierno de Sánchez que es desmantelar el Estado va a marchas forzadas la semana pasada le dio las competencias de prisiones al señor Urcullu que por cierto va a sacar a todos los asesinos de la ETA a la calle más pronto que tarde y ahora dice que hay que hacer un nuevo estatuto en el País Vasco ¿me puede decir usted que nuevo estatuto se tiene que hacer en el País Vasco? que competencias más se le pueden dar al País Vasco si de hecho tiene prácticamente una independencia de facto no hay policía la justicia está en manos de de los nacionalistas la educación la sanidad Edén luego recaudan sus propios impuestos ¿me puede decir la aceituna rellena el que se le puede dar a los vascos? amigos ¿cómo un ministro de España puede hablar de autodeterminación o derecho a decidir? es que esta gente amigos hay que echarlas pero rápido porque con el problema de Marruecos el problema de las fascongadas que va a ir a más el de Cataluña y otros frentes que se abrirán en Galicia porque en Galicia se está haciendo una política a todas luces a favor al estilo de Jordi Puyol lo ha estado haciendo el señor el presidente de la Asunta el Feijó amigos esto hay que pararlo ya pero hay que pararlo o sea el estatuto de autonomía de las fascongadas lógicamente claro que hay que revisarlo pero para quitarlo para quitarlo porque están prácticamente en una rebeldía constante como en Cataluña vamos a esta noticia se está hablando muchísimo amigos muchísimo atención de lo que del triunfo de la señora Ayuso pero se está pasando por debajo las cabezas que se ha llevado la señora Ayuso atención lo que dice esto que Ayuso rompe amarras con Génova y marcará perfil propio contra Pedro Sánchez de Tainz hizo un recuento junto a Isabel Díaz Ayuso de las cabelleras políticas que se ha llevado por medio atención lo que dice de Tainz se ha llevado por un lado a Ángel Gabilondo a José Manuel Franco se ha llevado también al señor Aguado se ha llevado al señor Iglesias y la pregunta que se hace todos es si también se va a llevar por medio al señor Casado esa es la pregunta que se hacen los medios y que el mundo trata de lanzar a sus lectores y por qué decimos esto porque atención que Ayuso se siente fuerte se siente con fuerza ella ha tenido unos grandes resultados y no quiere que le toquen o que le pisen su terreno desde Génova y ha marcado una pauta de separación muy clara diciéndole al señor Casado que no se meta en su territorio en una palabra le saca los dientes y por qué Ayuso que ha sido puesta por Casado le saca los dientes en este momento pues el señor Casado lógicamente está en una situación débil no está en sus mejores momentos y la señora Ayuso ve que se puede lanzar pues a la conquista del poder no sólo regional de Madrid sino nacional ve se quiere se mira al espejo y dice qué guapa soy vamos hemos ganado Madrid y ahora vamos a lanzarnos a ganar España y atención que que está cortando amarras como dice el mundo atención el señor Ayuso que está contando amarras ya dijo en su momento la razón que Ayuso se preparaba para la sucesión de Casado si este fallaba pero ojo ojo que si fallamos señor Casado si usted vuelva a fallar si usted vuelva a perder las elecciones ojo que tendríamos a un Pedro Sánchez con toda esta partidos políticos enemigos de España y a lo mejor señor Ayuso no nos queda país para gobernar por lo tanto vamos a intentar entre todos entre todos entre el centro derecha entre el Partido Popular entre vos todo el que todo el que se sienta patriota por lo menos aunque yo no a mí no me gustan los políticos de forma general porque esto es una verdadera partidocracia pero creo que sí tenemos que empujar para por lo menos salir del hoyo que nos ha metido Sánchez amigos porque estamos al borde que ha sido un conflicto militar no sólo en en la frontera sur sino también en otras regiones de España y necesitamos que esto lo lidere a alguien por lo menos que no sean enemigos de España vamos a seguir amigos vamos a seguir atención lo que dice el sacavanteca de Sánchez ojo ojo lo que dice o sea es que este hombre eh habla amigos y no puede meter mala pata miren lo que dice Sánchez reivindica la figura de Largo Caballero y dice lo siguiente actuó como queremos actuar el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha puesto al histórico socialista Francisco Largo Caballero de ejemplo de cómo debe actuar la izquierda política sindicalista y social frente a las formaciones y municipios que quieren encerrarle en el olvido y mancillar su memoria así lo ha asegurado el pasado miércoles durante su intervención en la clasura del 43 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia el presidente del gobierno ha iniciado su intervención reivindicando a Largo Caballero una figura fundamental en la historia del Partido Socialista Obrero Español y de la UGT mancillada estos últimos meses por grupos políticos y por gobiernos municipales atención lo que reivindica el psicópata de la Múrcula atención está reivindicando amigos a un asesino de masas a un tipo que dio en el año 34 un golpe de estado que lideró el Frente Popular que asesinó a miles de personas lo lideró el señor Largo Caballero por cierto Paracuellos se produce cuando este señor el genocidio de Paracuellos se produce cuando este señor está en el poder un tipo que radicalizó el Partido Socialista entregando el Partido Socialista a los bolcheviques y llevando a España una guerra civil igual que está haciendo Pedro Sánchez radicalizando al Partido Socialista y llevándolo a manos del Partido Comunista no es de extrañar que reivindique a una figura que se parece mucho a él porque al final está haciendo exactamente lo mismo pero lógicamente o sea es que este hombre este hombre no sabe ni a dónde vive o sea para poderse engañar a los analfabetos que te votan pero claro a la gente que piensa un poco no vas a decir que Largo Caballero ahora fue el gran estadística que levantó España sino más bien ese sinvergüenza que nos llevó a una guerra civil después de un golpe de Estado y que dejó al Partido Socialista en manos de los estalinistas y que por cierto durante su mandato se produjo el genocidio de Paracuellos y miles y miles de asesinatos por lo tanto Sánchez cállate la boca vamos a seguir amigos porque vamos a hablar de lo de Ceuta y yo quiero hacerles pues un breve resumen de lo que pasó para que ustedes hagan memoria y podamos ir hablando pero hoy vamos a analizar muchísimas cosas muchísimas cosas porque me parece muy bien que hayan salido imágenes de la labor humanitaria del ejército el ejército español por cierto es el el ejército más prestigioso en estos temas de hecho admirado a donde ha ido pero amigos que no nos engañen que no nos pongan niños ni jovencitos toda esta gente que ha venido como decía el señor Abascal son el ariete son la vanguardia de una invasión estas son como las hormigas exploradoras que van explorando y si ven que va llegando luego ya el resto que no nos engañen y esto amigos es una agresión en toda regla que no ha tenido ningún tipo de respuesta ya van varias agresiones de Marruecos el 11M amigos el 11M que según algunos hablan de los servicios secretos marroquíes que estuvo organizado estamos hablando de la agresión de la invasión de las Islas Canarias y ahora la invasión de Ceuta y la respuesta del gobierno de España cero vamos a ver las siguientes imágenes no han parado de llegar durante toda la noche miles de personas cruzan el espigón de la playa del Tarajal exultantes porque han llegado a España sin ningún impedimento adultos niños familias con bebés muchos chorreando con apenas lo puesto uno ha muerto en el camino son tantos y en tan poco tiempo que ni las autoridades tienen una cifra exacta no puedo dar en este momento el dato preciso algo más poco más de 6.000 personas las que han entrado de forma ilegal no está concretado el número de menores el presidente de Ceuta pone adjetivos al dato y habla de estado de excepción una invasión angustia preocupación inquietud y miedo el ejército se activó a las 2 y media de la madrugada para ayudar a los desbordados cuerpos de seguridad también están desbordadas las infraestructuras de acogida muchos de los que consiguen superar la línea policial son alojados en naves de los polígonos del Tarajal y en un albergue provisional todos atendidos por la Cruz Roja los menores recién llegados pueden alcanzar los 1.500 ellos no pueden ser devueltos pero los adultos sí más de 2.700 personas ya han sido devueltas a Marruecos según iban llegando a la playa lo que no se entiende amigos yo no lo entiendo es que cuando se produce una invasión se expulsa a todos a menores y no menores se expulsa a todos porque todos forman parte del plan del sátrapa de Marruecos el sátrapa de Rabat atención ha hecho un simulacro el siguiente no lo será nos ha metido a 10.000 personas a 10.000 personas nada más y nada menos en una población de 75.000 y eso ha sido un auténtico carajal lo que ha pasado salía el señor Marlaska que no se entera ni donde está este señor que se vaya ya esté arribista que se vaya ya que nos deje tranquilo que se vaya ahí a las fiestas de su barrio y de cuatro pregones pero déjenos en paz ya a los españoles que le hemos hecho para que sea usted ministro para que nos trate así a los españoles amigos como decía el presidente de Ceuta una auténtica invasión pero recuerdo hay 2.000 menores que no van a ser expulsados por lo tanto primera victoria de nuevo de este señor esos 2.000 menores hay que sumarlos ya al millón de marroquíes que hay en España ojo a esa quinta columna y esos 2.000 menas habrá que llevarlos a centros a la península y esos centros como decía nos cuesta casi 5.000 euros al mes pagarles y el dinero ¿sabe dónde va a salir? de que le roben a usted la cartera de impuestos de que nos roben de que nos robe este gobierno que pare de robarnos para mantener a quien no debe mantener amigos porque aquí los menas viven muy bien mientras que nuestros mayores en las residencias pues viven de forma lamentable esta es la realidad ¿y a qué esperamos? ¿a qué esperamos? a que nos quedemos sin país a este juego de politiquillos a ver qué hacemos no, no, no se necesita una actuación contundente si no han visto ya las orejas al lobo esta gente amigos nos lleva a la boca del lobo nos mastica el lobo y encima van a negar que el lobo nos ha comido vamos a seguir porque atención lo que dice esta noticia dice ni la izquierda confía en Sánchez y los progres ruegan a Felipe VI que le salven de la invasión a Ceuta la izquierda y la ultra izquierda están rogando a Felipe VI que actúe diplomáticamente en la invasión de Ceuta a pesar de sus constantes ataques a la monarquía y su crispación cuando Casa Real apoyó la lucha contra la pandemia del COVID-19 ahora son justamente los progres quienes están pidiendo al rey que llame al monarca de Marruecos para frenar el envío de miles de inmigrantes ilegales a través de las redes sociales los trolls de la izquierda exigen a Felipe VI que mantenga una llamada telefónica con Mohamed VI y para sacarle las patas del barro al gobierno que impulsado por las presiones de Podemos decidió recibir a Brahim Galit y comenzar un conflicto internacional la izquierda acude a Felipe VI después de que la embajadora de Marruecos se riera en la cara del gobierno del PSOE y Podemos y dejase claro que la invasión es una respuesta por la política internacional de Pedro Sánchez es importante recordar aún con la tensión por los aires tras conocer que los gendarmes abrieron las puertas de las vallas de Ceuta a los inmigrantes ilegales la embajadora de Marruecos en España Karina Benjallín retó al líder del Partido Socialista la diplomática afirmó que en las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir en velada referencia a la decisión de España de prestar atención médica al líder del Frente Polisario pues ahí tenemos la noticia la noticia es muy llamativa la noticia es que desde Zarzuela están esperando que Moncloa le dé luz verde para intervenir en este conflicto para por lo menos para esta situación amigos Felipe VI tiene unas relaciones estupendas con el señor Mohamed el rey emérito iden de iden pero la señora laia el espantapájaros de la señora laia amigos que parece el pájaro loco con esos pelos que tiene no la quieren ni ver porque esta señora esta señora es la que nos ha metido en este lío la responsable de todo lo que está pasando y en vez de utilizar nuestros recursos diplomáticos ¿qué es lo que hacen estos tipos? dejar del lado a su majestad el rey pero mejor su majestad el rey tendría que dar ya un golpe encima de la mesa lo dijimos la semana pasada con la sanción de los indultos a los golpistas claro que el rey puede negarse a sancionar esas leyes lo dice la constitución y claro que el rey tendría que decir algo cuando España está sufriendo una invasión es el jefe de las fuerzas armadas y ya es el momento de poner las cosas en su sitio de que te deje de mangonear el ocupa de la moncloa vamos a seguir y vamos a seguir hablando amigos de la visita de Ceuta lógicamente visitó el señor Abascal a Ceuta se adelantó a todos los políticos luego fue Pedro Sánchez el cual fue abucheado junto a su camarilla de pelotas y enchufados y lógicamente pues a unos le abucharon y a otros le aclamaron pero el señor Abascal dijo cosas interesantes vamos a escucharle muchas gracias por estar aquí para informar y por su trabajo queríamos en primer lugar decir que no nos encontramos ante ninguna crisis migratoria nos encontramos ante una auténtica invasión del territorio nacional una invasión dirigida y planificada por un país vecino una invasión que ha lanzado a miles de personas la mayor parte de ellos varones en edad militar a nuestro suelo también a muchísimos jóvenes muchísimos menores que son utilizados como ariete humano por parte de Marruecos nos encontramos también ante un gravísimo problema de inseguridad que ha alterado la vida de nuestros compatriotas en Ceuta muchos compatriotas muchos vecinos nos han dicho que no han llevado a sus hijos al colegio por el miedo que tienen por las personas que están deambulando ocupando casas asaltando algunos comercios y alterando completamente la vida y la paz de esta ciudad hay personas que no han salido de su casa y esta es probablemente lo más grave de las consecuencias que estamos viviendo en tercer lugar queremos señalar que esta es una prueba de la incapacidad del gobierno de Pedro Sánchez para defender nuestras fronteras incapacidad que hoy solamente se demuestra una vez más pero que el gobierno ha venido acreditando hace mucho tiempo rindiendo la frontera sur de España tanto en nuestras costas mediterráneas como en Canarias como en Ceuta y Melilla lo que ha permitido que Marruecos se atreva a desarrollar un chantaje y una operación política y militar de estas características que ha colocado a España contra las cuerdas y a nuestros compatriotas en una situación de inseguridad y de riesgo nuestra posición es clara exigimos la militarización permanente de nuestras fronteras pues yo creo que es más claro el agua ante un ataque a nuestras fronteras amigos un ataque claro y evidente pues hay que desplegar el ejército hay que asegurar la frontera ya no se puede estar permitiendo ni un día más la entrada de ilegales como se está permitiendo porque es que esto de Ceuta amigos pasó ha pasado en las Islas Canarias si es que nos han asaltado las Islas Canarias si es que claro si es que aterriza si nos asaltan las Islas Canarias con cayucos y no somos capaces de defendernos con nuestra armada ¿cómo no se va a asaltar Ceuta? ¿qué hace fronteras de tierra? si es que es cuestión de nada de que el señor del sátrapa de Rabat en vez de 10.000 como ha llevado ahora pues diga a 30.000 que asalten Ceuta y otros 30.000 a Melilla y nos hemos quedado sin Ceuta y Melilla ¿y va a ir señor Sánchez a defender la integridad de España? no amigos no ese no va a ningún lado ese solo va a hacerse una foto o a decir cuatro tonterías o a vendernos propaganda falsa pero a defenderlas a ustedes y a mí ese no esperen nada de él y además la situación ya es muy caótica porque todo esto hay que unir que en los Estados Unidos de América amigos han dicho lo siguiente que Marruecos atención a esta noticia el aliado preferente en el estrecho para los Estados Unidos de América es Marruecos ante la mayor crisis de la soberanía desde la marcha verde el gobierno lo que a efectos prácticos es decir España ha recibido un apoyo internacional tibio en el mejor de los casos mientras Ursula von der Leyen presidenta de la Comisión Europea hablaba de España y Ceuta Antonio Blicken secretario de Estado de la administración de Biden reconocía a Marruecos como aliado preferente en un momento tan inoportuno como poco inocente el mensaje del jefe de la diplomacia de los Estados Unidos se hizo público después de que mantuviera una conversación con Aset Bourita su homólogo marroquí sobre la importancia de restablecer la calma en Israel Cisjordán y Gaza para evitar más pérdidas para Blicken Marruecos es un socio estratégico y trabajaremos juntos para poner fin a este conflicto el actual ejecutivo estadounidense como en casi todos los asuntos menos en el propagandístico para la opinión pública mantiene la posición establecida por su predecesor respecto a Marruecos el aliado preferente de los Estados Unidos en el estrecho es Marruecos también sobre nuestro país Joseph Biden no considera a Pedro Sánchez un socio principal siquiera un interlocutor no la ha llamado desde que es presidente esta es la situación ¿se acuerda todo esto sacamanteca cómo se metían contra ni defendían a Biden y lo celebraban en los medios de comunicación como si hubieran ganado a Champions el Ferreras el uno el otro el de la moto ha ganado Biden ha ganado Biden pero si Biden ni siquiera le llama al señor Sánchez si es que Sánchez es un apestado es un apestado a nivel mundial es que el Moro el Moro amigos lo sabe que nadie le quiere que no le quieren en Europa que no le quieren en ningún lugar del mundo que solo es un títere de Caracas y de Irán eso es Sánchez amigos no es nadie no es nada solo un apestado y lógicamente con la ayuda de los Estados Unidos con la ayuda tan evidente como la que ha dicho el secretario de Estado norteamericano que ha dicho a las claras que su socio preferente en el estrecho es Marruecos y España que tiene bases militares de Estados Unidos no dice esta boca es mía no le pone al orden a los Estados Unidos de América no le pone a renegociar si nos conviene a tener esas bases como la de Morón o no pero claro si no se enfrentan a un país de chichinavos a un país tercimundista como Marruecos ¿cómo se van a enfrentar a los Estados Unidos? porque Sánchez amigos es valiente con el débil pero cobarde y muy cobarde con el que tiene más fuerza como él y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes de irnos a publicidad yo quiero darles un consejo a todos ustedes yo quiero darles un consejo sabían que hay muchísimos problemas de ocupación sobre todo ahora que hay muchísimos problemas de vivienda y que lógicamente pues ustedes cuando alquilen una vivienda pues puede ser que no le pague la vivienda que le estén todo el rato dando por saco los inquilinos en definitiva tienen multitud de problemas por eso les recomendamos que contraten con una gestora de alquiler de las mejores de las de verdad de las que el día 3 de cada mes le paga a usted su dinero si usted quiere dormir tranquilo sin pensar que va a cobrar el alquiler estás pensando en arrendar tu vivienda ya está habitada pero tienes problemas de cobro no tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inclino sin que tenga que hacer ningún tipo de desembolso arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 122 o en la página web arrenda.es amigos arrenda la mejor agencia para gestión de alquiler de España según el periódico La Razón nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos no se vayan porque tenemos información top secret de las intenciones claras de Marruecos después de este primer golpe de mano atención que Marruecos no se va a quedar ahí y ya hay noticias claras que este simulacro simulacro que hemos dicho de Marcha Verde se va a convertir digamos en una acción más clara y más contundente por parte del sátrapa de Marruecos en breve viene el señor Fernando Cocho también viene Carlos Cuesta también estará con nosotros el señor Perdiguero que nos va a hablar cómo están pasando las cosas en Segunda amigos cómo están las fuerzas de seguridad del estado en Ceuta están viviendo un auténtico horror y encima el señor Marlaska para que coman les pone un trozo de pan con tres rajas de chorizo ese es el señor Marlaska nos vamos a publicidad no se vayan en dos minutos volvemos de la ciudad de la ciudad no se vayan de la ciudad Gracias.